¿Sabías que los niños a la edad de 2 años deben tener por lo menos 50 palabras? Pero no solo eso, con estas 50 palabras logran hacer combinaciones sencillas de dos elementos. Si tu peque únicamente utiliza palabras aisladas para comunicarse, el día de hoy te voy a contar qué puedes hacer para ayudarle a construir oraciones sencillas. El primer tip es algo súper sencillo y se conoce como expansión. Si tu pequeño dice leche, tú vas a expandir utilizando una palabra más. Dame leche. Quiero leche. Solamente agrega una palabra más a esta palabra que tu pequeño está diciendo. ¿Ya agregaste la palabra? Bueno, no solamente basta con eso. El segundo tip es que hagas énfasis con tu voz. Porque el hacer énfasis con tu voz va a llamar la atención de tu pequeño y eso le va a permitir recordar la palabra e intentar imitarla. Y pasamos al número 3. Expandir, hacer énfasis, pero también es importante que estimules la imitación. Estimula la imitación de tu peque jugando, cantando, contando cuentos y haciendo pausas para que tu peque pueda imitar un sonido o una palabra. La imitación es básica para el desarrollo del lenguaje y para el aprendizaje. Así que tienes que promover que tu peque imite para que pueda imitar la palabra que le hace falta. ¿Qué palabras te pueden ayudar a que tu peque tenga oraciones? Son estas. Se llaman palabras funcionales. Toma el screenshot. Recuerda que es más fácil desarrollar el lenguaje de tu peque a través de actividades lúdicas. Esto quiere decir jugando con él o de actividades de rutina que le permiten ser repetitivo y constante. Si quieres más tips, tienes que seguirme aquí en arroba marianalenguaje y dejarme todas tus dudas en los comentarios porque las estaré respondiendo con un video.